6, 5, 4, 3, ¡como al COVID! ¡500 toros desvolando en este momento! Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, aunque se te acabe el tiempo, con MMM estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar a esos chavos, ¿está bien? Gracias a nuestra buena gente de MMM. ¿Cuál es tu nombre? Zahida. Zahida, ven para acá, Zahida. ¿De qué pueblo tú eres? Guayanilla. Tú eres de Guayanilla. Allá estuvo lo del temblor, ¿verdad? Esa área. Sí. Estuviste allá en Guayanilla. Sí. ¿Y lo sentiste bastante? Algunos días. ¿Cómo que algunos días? ¿Ha pasado? Muchos días, sí. Pero este último que pasó ahora fue... No, no he estado. Ah, tú no estabas. Pero ha estado pasando durante todo este tiempo. Sí. ¿Cómo hace cuánto tiempo de allá para acá? ¿Como una semana, unos meses? Semanas. O sea, que ha estado constantemente temblando. Sí. Muy bien. Nuestra buena gente de allá, del área de Guayanilla, de toda esa área, estamos con ustedes. Y vamos a esperar que, en nombre de papá Dios, que todo esto se va a calmar. ¿Está bien? Zayda, mira. Vamos a jugar nosotros en el Money Machine. Hay 500 dólares allá adentro. Yo tengo unos ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, tienes 10 segundos allá adentro. ¿Está bien? OK. OK. Zayda. Mira para acá, Zayda. Mírame aquí. OK. Zayda, ¿cierto o falso? Puerto Rico posee dos islas-municipio, Vieques y Culebra, que están localizadas al oeste de la Isla Grande. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Muy bien. Muy bien. Porque están en el este. Allá, para Fajardo, para allá, para esa área por ahí que está Vieques y Culebra. Ahora se coge el ferry de Ceiba. Tienes 10 segundos. Zayda. Zayda. Los ríos puertorriqueños nacen de la cordillera central. Los ríos puertorriqueños nacen de la cordillera central desde el medio. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Tienes 20 segundos, Zayda. Zayda. Próximo. Rafael Hernández Marín, el jibarito, fue un gran deportista puertorriqueño. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Fue uno de los músicos más grandes, músicos de Puerto Rico. Muy bien. Vamos bien. Tienes 30 segundos. Zayda. ¿Cierto o falso? El nombre actual de Puerto Rico alude a las riquezas que partían del puerto de San Juan Bautista. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Muy bien. Zayda, va bien. Zayda. ¿Cierto o falso? Martín Alonso Yañez colonizó la isla y fundó el pueblo de Caparra. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque fue un Juan Ponce de León. Está sola. Está sola, productor. Está sola. Le estoy preguntando. Está solita. Está solita. Zayda, para los 60 segundos. Dice, el comisionado residente es el único representante del gobierno local en el Congreso de España. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque es en los Estados Unidos. Tiene los 60 segundos. Zayda, eso va a ver. Vamos para allá adentro, Zayda. Vamos para allá adentro, Zayda. 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 Todo lo que tú quieras allá adentro. Está bien, mi amor. Mirando para acá, Zayda. Zayda. Mira para acá. Mira para acá. Ahí. Cógelo ahí en la esquinita. Ok. Ciérrame con ella. Dale. Ciérrame con ella. Dale. Ciérrame. Tiene 60 segundos. Ahí va Ale. Ayuda a nuestra amiga Zayda. Vamos a ver. Son 500 que van a estar volando. Gracias a MMM. Caminamos juntos. 3, 2, 1. Vamos allá. Ahí está Ale, Zayda. Ale. Por la ayuda de Ale, DJ. Aprovecha. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Caminamos juntos. Ahora con más beneficios en el 2020. Oriéntate con MMM. Ahí está Ale. Ayudando a Zayda. Muy bien. Muy bien. Son 500. Son 500 que están volando. El Amor y Machine de MMM. Vamos a ver. Y ahí se está acercando a los 30 segundos. Son 30. Quedan 30. 30. Dale, 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 dale. Ahí está Ale. Ayudando a Zayda. Eso es. Viene bien. Agarra, agarra, agarra. Dale. 500 dólares volando. Se está acabando el tiempo. 15 segundos. 15 segundos. Ahí está. Dale Zayda. Dale. 10, 9, 8, 7, 6, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Los dejo encerrados. Es un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Están atrapados en la Money Machine. Ahí está Ale con Zayda. Mira que a mí me da ansiedad si me gusta. Te lo juro que me da ansiedad. Vi que no me abría y me dio ansiedad. Nosotros vamos a contar. Es que... Mira, te lo juro que me dio ansiedad cuando no abría. Mira, porque es que yo me... Cuando me hicieron el examen del EMARAY, me pusieron en la máquina esta que hace que todo el mundo se mete así como... Y me ha dado esa ansiedad. ¡Sácame! ¡Sácame! Y desde ahí para acá estoy... Me da ansiedad las cosas cerradas. Zayda, vamos a contar los chavitos tuyos. Pero... ¿Cómo es? El que se me cayó de aquí. ¿Se te cayó? ¿Cuál se te cayó? Este, este. ¡Cógelo! ¡Se le cayó! Es que se le había caído, productor. Zayda, ¿se le había caído, no? Sí, se me cayó. Se le cayó. Así que nosotros nos vamos a contar. Mira quién está ahí, Tatín. ¡Fuerte el aplauso para Tatín! ¡Tatín! ¿Qué pasó? Tenemos trucos nuevos. Estoy contento. Comenzamos el 2020. Truco nuevo, mira. Truco nuevo. Mira, esto es bien sencillo. Vamos a explicotearte. Yo tengo una hojita aquí. Ajá. Como puedes ver, esto está blanco. Y esto está blanco. Yo voy a hacer... Julián, vete al lado de acá de papá. Para que ahí... Voy a hacer un tipo de predicción. ¿Ok? Una predicción. Déjame escribir aquí abajo. Ok. Déjame escribir. Ok. ¡Tara, mira! ¡Tara! Y Dios mío, una predicción. Predicciones de Tatín 2020. Ahí está Tatín. No vea, no vea. No, no. No haga trampa. Predicciones de Tatín 2020. Ahora voy a doblar el papel por la mitad. Ajá. Ahí está. Ok. Dobladito. Dobladito. Ajá. Ok, mira lo que vamos a hacer. Ok. Esto es un juego de dominos. Un juego de dominos. Yo le voy a dar vueltas. Ajá. Luego tú vas a tener un minuto para colocar todas las fichas normal. Ok. Como si estuvieras jugando dominos. Ok. Con una persona. Ok. Pero estás jugando contigo mismo. Ok. ¿Está bien? Estamos listos. Y al final vamos a ver lo que pasa. ¿Pongo todas las fichas así? Una, 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 ese sí. El seis, cinco con el cinco, cuatro. Así todas juntas. Ok. Dale, dale. Ok. Vamos a ver. Preparado todo el mundo aquí. Dando la vuelta a quien se quedará. Prepárate, Ale. Prepárate. Está en la vida. Ok, Mr. Ale. Ahora empiece. Tiene un minuto. Jace. Ahí está aquí, está aquí. Cógemele el tiempo. Vaya. Tres, dos, uno. Ahí está corriendo el minuto. Está corriendo el minuto. Está corriendo el minuto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, Ale. Vamos a ver que es tan bueno tú eres corriendo. No, no, no me equivocas a la ficha porque después es un problema. Tati me pone aquí a trabajar. Ay, Dios mío. Veinte segundos. Van veinte segundos ya. Ay, Dios mío. Veinte segundos. Seis, el cinco. Esto va por doscientos. Así está. El cuatro. Ok, aquí el uno. El uno. Voy aquí, voy aquí. El cuatro. Dale, dale, dale. No importa que te pase. Lo importante es que trates de hacerlo en dos minutos. El cuatro. Aquí, ¿dónde está el cuatro? Aquí, el doble cuatro aquí. Ahí. Ahí está. Yo creo que lo tranqué, Tati. No, no, no ha trancado nada. Quedan quince segundos, quince segundos. Tres, uno. Ahí tienes el tres, cero, tres, dos. El que tú quieras. Ahí está. Tienes doble tres, tienes doble tres. Ahí sí. Tienes doble dos. Ahí está. Acomódate el doble tres aquí. Cinco. Espérate. No me presione, espérate, que voy por ahí, voy por ahí. Acabó. El doble seis. El tres. Espérate, que... Tatín. Dos, tres. Ah, mírala aquí. Dos, tres. El tres. Ajá, ahora sí. ¿Cuánto cogió? ¿Cuánto cogió? Ahí está. ¿Cuánto cogió? Uno con cinco, uno con cinco. Está bien, está muy bien. Acuérdate de eso. ¿Cuánto cerró allá? Con uno. ¿Con uno y acá? Con seis. Chequeate la predicción. Fuera la predicción. Lo que está aquí adentro. Allá adentro, con calma, con calma. Mira, mira, Félix, mira. ¡Wow! Increíble. Increíble. Mira, la predicción de Tatín. El aplauso para Tatín. Juego todas las ficheras, movemos, que tú veas. El seis, uno, señor. Empezamos con el pie derecho. Empezamos con el pie derecho. El aplauso para Tatín. Y ahora voy a ver cuánto se hizo Zayda. Vamos a ver cuánto dinero se hizo Zayda. Zayda, voy para allá, mi amor. Zayda. Sudeli, ¿cuánto dinero se hizo Zayda? Zayda se hizo 200 dólares. ¡200 dólares hechas! Te queda uno, 201. 201. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido, no se vaya nadie. Esto es Puerto Rico, gana. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Puerto Rico, gana.